Hola que tal, buenos días, estamos aquí con el Gran Genaro hemos estado trabajando por la mañana, no lo subimos porque es prácticamente estar con él que se calme, ahorita está muy tranquilo a comparación de cómo empezamos o cómo empezó el trato con él cuando llegó era un perro que estaba muy acostumbrado a no obedecer a nada no tenía nada de disciplina, era un perro que vivía libre, con malos hábitos y estaba volviéndose potencialmente peligroso por el tamaño y el temperamento que tiene estamos platicando ahorita con mi hermano y mis hijos que es posible que lo llevemos en marzo a su prueba de temperamento a la federación está muy tranquilo, muy feliz aquí con su pelotita a diferencia de que mordía la correa, quería andar para todos lados y lo que estoy logrando ahorita con convivir con él simplemente es que tenga esta calma, él tiene que tener la calma y estar con nosotros que le gusta estar al lado del manejador eso es lo que hemos logrado hasta ahorita quitarle el mal hábito de jalar la correa, de morderla mordía la cadena y nos jalaba impresionante, me descompuso varias veces de la espalda pero al fin lo logramos y lograr esta tranquilidad no es fácil y es simplemente convivio, no hicimos gran cosa más que convivio con él lo masajeamos mucho de esta parte de aquí, le gusta que lo masajemos convivimos con él y eso fue todo, no es gran ciencia esto del adiestramiento no es tan tan fuera del otro mundo nada más es aplicar la práctica del sentido común que el perro se ejercite, que conviva y poco a poco darle limitaciones, sabes que hasta aquí género y cuando no obedece hablarle fuerte ¿sienta? muy bien género vamos a trabajar con él en la prueba de temperamento posteriormente lo vamos a titular ahí es un título que se va a ganar ahí y posteriormente vamos a trabajarlo para concursarlo en hipo lo que antes era hipo ahora es IGP lo vamos a concursar ahí, lo vamos a trabajar esto le encanta a él y esta es la posición de cuando entregan la mancuerna entonces si a él le gusta estar en esa posición ahí él la va a entregar aquí vamos a simular suelta dame suelta a diferencia de de estarle yo metiendo a la mano un perro que hace poquito no soltaba ni la cadena es una gran un gran avance que genera vamos a dejar hasta aquí el video vamos a seguir conviviendo con él estar aquí con él hablarle masajearlo y darle un poquito de disciplina nos vemos el día de mañana bueno hasta el próximo video les comento no es cosa del otro mundo lo que estamos haciendo nada más estamos conviviendo con él y pues es aburrido a veces si es aburrido estar nada más aquí con él platicando y acariciándolo masajeándolo queriéndole pedir la pelota no Gennaro no que bien bonito muy bien miren nada más lo que aprendió no nos vemos Gennaro Gennaro